Y se viene por ti, con el barrio La Estación Y se crezco para mí, de locura y vacío Son cosas del barrio La Estación Son cosas del barrio La Estación Son cosas del barrio La Estación ¡Salud! ¡Venga los voces, chicanes! Buenas tardes. Chicos, lo mismo que digo siempre, me voy a equivocar, me voy a equivocar. Cuando cobro, cobro. No quiero quedar. Conmigo no vamos. ¿Eh? Cuando cobro, cobro. ¿Conmigo qué? ¡Ven! ¡Ven! Presente al partido... Pisas del pata. ¡Ven! ¡Ven un pan total de robots, el oil! ¡Ven, en alguna modo, elıyorと思 такие sol bookstiles! ¡Ven, en alguna modo! ¡Ven田 reliability! ¿Ven ya? ¡Ven emperor, bueno! ¡Ven, en alguna modo, en alguna parte! ¡Ven, en alguna manera! ¡Ven, en alguna manera, ya sabes que más Steelaba más. ¡Dol! ¡Rápido, rápido! ¡Vino, vino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paragua! ¡Ciérdense y sacá el equipo! ¡Ciérdense y sacá el equipo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! 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 ¡Se murió! No, creo que por suerte pudimos A los 10 minutos ir ganando 2 a 0 Y después pudimos controlar bien la pelota Y sacar adelante un resultado difícil Con un equipo duro Entrenamos para esto, para hacer la mayor cantidad de goles que podamos Pero bueno, el partido se va dando así Y hay que aprovecharlo Bueno, sería lindo una final con Atlético Sí, sería hermoso De lo que esperamos, no sé cómo habrán salido Creo que iban ganando 2 a 1 Atlético Pero bueno, queda un partido más con Río Davi en cancha de ellos Y a prepararnos para lo que ven Dedicarle el triunfo a Amadeo Que en el partido pasado en uno de los goles de Portela le pisan la mano Y bueno, todo indica que va a tener que ir a una operación Así que mucha fuerza y de parte de todo el grupo le dedicamos al triunfo Jugamos bien Se nos abrió el arco Y tenemos 2 arriba Que hacen goles seguros Tener 2 o 3 goles por partido asegurado Y los que entran también O sea, es como que te está saliendo todo Como que es el dinero en el planeta Y tenemos un plantel de 18-20 Que el que queda afuera está conforme El que juega está conforme Y el que juega cumple Y el que reemplaza al que tiene que salir Sabe lo que tiene que hacer Se nos están dando un montón de cosas Pero es un grupo que hace 19 meses en H Y que viene todos los días No es poca cosa Bueno, para vos me imagino una tarde para el olvido, ¿no? Sí, la verdad que sí Por el resultado Por errores y por todo Sí, la verdad que Una tarde, como le decía Mariano Desde que estoy en la Liga Baradero del 2013 Fue la peor tarde de que juega el fútbol acá en la Liga Lo bueno es que se juega bien Se está jugando bien Se está intentando jugar Y bueno, apuntamos a eso Y apuntamos a la final Y a ganarla, obviamente